Te damos gracias, porque nosotros como padres no podríamos educar a nuestros hijos sin tu ayuda. Nuestros profesores tampoco podrían ser. Gracias, porque nos han pagado esos talentos, son nuestros hijos, son nuestros estudiantes. Amado Señor, queremos darles gracias por todos los momentos vividos en este año, en la Orgía Santísima Virgen María. Todos nuestros proyectos, estas alegrías que sentimos, esos triunfos de nuestros hijos. Colocar a toda la comunidad educativa, colocar esos proyectos que aún nos quedan por cumplir. Esas proyecciones que tenemos para nuestros hijos para el siguiente año. Queremos entregarte nuestros inconvenientes, nuestras tristezas, penas, desengaños, tristezas. Queremos dejarlos en tus manos para ser libres y para que tu Señor nos haga distribuir los tuyos para ser tu voluntad. Él dice, los oí siempre y les dice a estos niños especialmente, envíales tu santo espíritu para que él sea quien los obviente y les haga cumplir la voluntad tuya.